cuatro carreras aquí en la Ciudad de México, pero también hay a la par movilizaciones para que ustedes estén muy al pendiente. Le vamos a poner aquí a continuación justo cuáles están. Desde las ocho de la mañana hay concentración de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué cosa el domingo? Ay, hasta me espantas. Esto en la calle Belisario Domínguez número 132, allá en el Centro Histórico. También a las nueve, concentración de la Coordinadora Democrática de la Ciudad de México y el Movimiento Urbano Popular. Esto en la Alameda Central, Doctor Mora y Avenida Juárez. Una más a las once se va a llevar a cabo la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos en la Secretaría de Salud. Esto en la calle Lieja número 7, ahí a un ladito de la Suavicrema. ¿Se me olvidó cómo se llama la Suavicrema en realidad? La Estela de Luz. Esa es la Estela de Luz. A las doce del día, concentración del Colegio Regina del Senado México-Brasil contra el golpe en Ángel de la Independencia. ¿Todo eso es hoy? Todo esto es hoy y falta una más. La Alcaldía Benito Juárez, concentración del primer plantón para la abolición de la tauromaquia Ciudad de México y estruendo en la Plaza de Toros, Calle Gusto Rodín. A mí la vamos a preguntarle a Pepe Saborito de eso. Bueno, vámonos con Pris, gracias Blanca, vámonos con Pris. La cultura, el entretenimiento y los espectáculos. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Tan solo actuaste por instinto o animal, que te vaya bien, yo te bendigo. Buenos días Jaime y Auditorio, y el día de hoy vamos a hablar de música, y es por eso que el día de hoy me acompaña Sandra Echeverría. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, un placer aquí verte otra vez, gracias. Oye, y regresas de Los Ángeles y vienes a traernos un disco musical muy tuyo, muy de instinto. Así es, desde chiquita tengo el instinto de cantar música mexicana, ranchera, es algo que traigo en las venas desde que soy muy chiquita, y pues siempre tuve como las ganas de sacar un disco en este género, pero no, como que no me animaba, me sentía como muy chica para hacerlo, sentía que no había como mucho espacio para este género, que la gente no lo escuchaba mucho, y creo que ahora dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, para la gente que le guste o que no le guste, creo que la música mexicana es de lo más hermoso que tiene México, así es que pues nada, me animé a hacer este álbum y ya está, aquí instinto, instinto, y bueno, el sencillo se llama Instinto Animal. Perfecto, ¿por qué Instinto Animal? Pues es un tema que hizo Fato, este gran compositor que escribió canciones por mujeres como tú, ahora sí que es un título que él escogió, y yo de ahí decidí que el álbum se llamara Instinto, porque bueno, aparte de que la canción se llama así, creo que para mí es como un instinto, como es lo más orgánico, lo más natural para mí, el cantar este género ranchero, ¿no?, que traigo yo desde chiquita. ¿Qué otras canciones podemos encontrar aquí en tu disco? Mira, tenemos siete covers de música ranchera con la que todos hemos crecido, tenemos canciones de Juan Gabriel, canciones que cantó Aida Cuevas, Lucha Villa, está Costumbres, está ¿Qué me vas a dar si vuelvo?, está Inocente Pobre Amigo, está La Enramada, y tenemos tres títulos que son inéditos, tres temas, uno se llama Mala Suerte, que lo escribí yo, con una gran compositora que se llama Ángela Dávalos, la canción de Fato, que es el sencillo, que es Instinto Animal, y tenemos además el tema de La Bandida, que es el tema principal de esta serie que se llama La Bandida, que ya está de hecho ahí en Amazon Prime México. Oye, en el disco, ¿cuánto tardaste en hacerlo? Yo creo que tardamos como seis meses más o menos en que escogimos los temas, en que me puse a escribir también para elegir como el tema que iba a entrar mío, buscando el tema que escribió Fato, y luego ya nos metimos a grabar, y luego en que haces como toda la campaña y la estrategia publicitaria, pero pues bueno, ha sido mucho tiempo de espera y para mí muchos sueños y muchas ganas de hacer esto hasta que finalmente se hace realidad. Háblanos del video musical. Claro, el video musical es de la canción de Instinto Animal y es la historia de una pareja que está teniendo ahí como problemas de deslealtad por parte del hombre, y ya la mujer ya se dio cuenta y está dispuesta a regresar al anillo porque pues no quiere seguir una relación en donde hay infidelidad. Ok. Muy fuerte. Oye, de todo el disco, ¿cuál es la canción que, digo, yo sé que va a ser difícil? Sí. Pero ¿cuál nos recomiendas así más, más, más para una cena romántica? A mí me encanta La Enramada, la verdad es mi canción favorita, es una canción que conocí a partir de la serie que hice de La Bandida, porque mi personaje, que era Graciela Olmos, fue quien compuso esa canción en la vida real. Es una canción muy viejita, muy tradicional, que de hecho cantaron los Panchos, y en algún momento la cantó Alejandro Fernández, pero no encontré como ninguna versión de ninguna mujer, y dije, esta canción la tengo que cantar, porque además cada vez que la cantábamos en la serie, a todos se nos ponían los pelos de punta, así como que nos dan unas ganas de llorar, porque es una canción súper, súper llegadora, poética, y pues nada, es mi canción favorita. De hecho, los convencí a todos porque me decían, no, no, ¿cómo es esa canción? Y ahora que escuchan el disco me dicen, no, no, mi canción favorita definitivamente es La Enramada. Pues finalmente invítelos a que tanto te vean en casita como te escuchen también. Por favor, invito a toda la gente a que no se pierda mi serie de La Bandida en Amazon Prime México, ya está. Y bueno, que además escuchen mi álbum que se llama Instinto, con 10 canciones maravillosas de música mexicana, mariachi, que obviamente es el género que más nos llega a todos, así que no se los pierda. Muchas gracias. Gracias. Nos tenemos que ir, continuamos. Bueno, pues muchas gracias a Prince Gil con la cultura, el entretenimiento y los espectáculos blanca. Nos despedimos, llegamos al final, algún apunte más que realizar para este domingo 7 de abril del 2019. Recordar que hay horario de verano. Es que ya, que ya nos quejamos de que nos lo barran, nos lo robaron. Ahora yo le digo, aprovecha.